En la selección, con la misma gana, con la misma ilusión, pero hace un buen torneo. Estoy motivado como siempre, ¿no? Antonio, ¿qué concepto le merece el hecho de que, por ejemplo, algunos jugadores como Felipe Caicedo, que son referentes, al igual que usted, no estén en la selección? Bueno, yo creo que Felipe debe tener sus motivos y el entrenador sabrá qué jugador llamado. Bueno, yo creo que ya son cosas que pasan, que no tienen nada que ver conmigo. Y bueno, espero que lo importante es que Felipe en cualquier momento pueda venir de nuevo a la selección, se los quiera aquí en el país y esperamos que pueda volver. Ahora, ¿cómo has asumido estos días los homenajes, las despedidas del Manchester United, la condecoración del presidente? En lo personal, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, tranquilo, muy tranquilo. De Manchester ya he pasado, hay que ir al frente, hay nuevos retos. Me he agradecido con el presidente, con el país y, bueno, por el cariño que me han brindado. Y nada, ahí está pensando totalmente lo que es la selección. Antonio, esta Copa América hay que afrontarla como un proceso para consolidar a la selección, sobre todo porque estamos en una renovación, claro. Cuando llegó el profesor Bolillo le pedían renovación y, bueno, la tienen. Ahora hay más de 15 jugadores nuevos que están en la selección. Y, bueno, esperamos que primero va a ser un buen torneo y luego va a ser un buen equipo que podamos concentrarnos totalmente en lo que es la eliminatoria. Moviéndote con el Guayaquil City, teniendo la oportunidad también de reencontrarte con algunos amigos del fútbol, ¿cómo es la planificación de estos días? ¿Vas a estar entrenando todos los días? ¿Cuál es tu planificación? Sí, bueno, voy a entrenar todos los días. Agradecerle al cuerpo técnico, al presidente, a todos los chicos que me han dado la oportunidad de estar aquí moviéndome hasta cuando la selección se concentre totalmente, que es el día martes, pero feliz de verlo otra vez a Jorge, a Castillo y, bueno, creo que estoy muy contento y, si yo estoy contento, hace que yo pueda entrenar bien. Toño, el profesor Gómez dijo que usted va a ser convocada cuando usted quiere. ¿Cuáles son sus expectativas de dar su servicio a la selección y como profesional? Bueno, mi servicio es un compromiso con mi país, un compromiso con la juventud, como lo dije, es de hacer las cosas bien, de llevar un buen mensaje y, bueno, porque la palabra la tiene el entrenador hasta cuando él me vea bien físicamente y que yo pueda estar en la selección. Entre otras cosas que dijo Hernán Darío Gómez, dijo que la posición que le adecua mejor a la selección Antonio Valencia es de volante, pero vamos a la fuente. ¿Dónde se siente más? ¿Dónde cree usted que puede aportar más a la selección? ¿Como lateral o como volante ofensivo? Bueno, creo que estoy aquí, como lo dije la primera vez, cuando el profesor me llamó contra Perú. Estoy para colaborar en la selección. Estoy listo para jugar 90 minutos como puedo jugar un minuto en la posición que el técnico me requiere. No tengo ningún problema.